Sí, y hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal, cracks y ya tenemos aquí un nuevo dispositivo Este es un motor en la Moto G Eh, ok, Moto G31, perdón, había olvidado el modelo Este es un motor en la Moto G31 Entonces, cracks, básicamente en este video vamos a hacer un hard reset O un formateo como muchos quieran llamarlo Básicamente en este caso cuenta con un patrón, la cual se han olvidado Ese es el ejemplo que estamos dejando Básicamente este método sirve para muchas cosas Ya sea por si el dispositivo tiene algún tipo de virus, cualquier tipo de error que tengo O cualquier tipo de falla que tenga el software Esto va a reparar absolutamente todo Porque va a eliminar también absolutamente todo Incluyendo fotos, videos, todo, todo Y para esto estamos dando el ejemplo que está con esta contraseña que es de patrón La cual también va a ser eliminado Ok, entonces sin decir más, vamos a comenzar Para esto, cracks, lo que vamos a hacer primero es apagar el dispositivo Ok, lo básico, apagar Muy bien, eso es lo más sencillo Ahora, vamos a iniciar este dispositivo Vamos a encender, pero un poquito distinto Con el botón de volumen, eh, perdón Con el botón power y el botón de volumen abajo Vamos a presionar ambos botones al mismo tiempo ¿Sale? Mantenemos presionado 1, 2 y 3 Mantienen presionado hasta que salga más o menos un menú como este Y ya pueden soltar ambos botones Muy bien, una vez que estén aquí Vamos a buscar una opción que diga recovery mode Para esto nos desplazamos con los botones de volumen abajo y arriba ¿Sale? En este caso nada más con el de abajo Vamos a buscar recovery mode Ok, aquí está, recovery mode Y para poder seleccionar con el botón power Muy bien, presionamos una vez Esperemos un momento a que nos dirija o nos redirija al menú recovery Aquí está, pero se estarán preguntando dónde está el menú No te preocupes, en este caso para hacer aparecer el menú Lo que vamos a hacer es nada más Vamos a presionar los botones en este orden Vamos a presionar el botón power y vamos a dejarlo presionado Ok, vamos a iniciar 1, 2 y 3 Mantenemos presionado el botón power Presionamos el botón de volumen arriba Soltamos ahora el botón de volumen arriba Y ahora recién soltamos el botón power Y con eso ya está Ya tenemos aquí al menú recovery Ahora cracks, como podrán ver Nos vamos a ir aquí a la opción donde dice Wipe that factory reset Para poder desplazarnos en este menú Como podrán ver el táctil no funciona Nos desplazamos con los botones de volumen abajo Y botón de volumen arriba Muy bien, nos vamos a la opción Wipe that factory reset que está aquí Muy bien, wipe that factory reset Ahora seleccionamos la opción con el botón power Muy bien, nos vamos a la opción que dice Aquí abajito bajamos Hay solamente dos opciones Cancel y el de abajito que dice factory that reset La cual esa es la opción que seleccionamos Igual con el botón power Muy bien, esperemos un momento Aquí ya dice whipping data Que significaría limpiando datos Esto no tarda ni siquiera 5 segundos Ya terminó Una vez que finalice les va a volver a salir este menú Entonces, una vez que ya hayan hecho el whipping data O sea que ya hayan limpiado ya los datos Ahora vamos a reiniciar el teléfono Para esto le damos aquí donde sería Rebot system now Que significa reiniciar el sistema Entonces aquí nada más seleccionamos La primera opción con el botón power Muy bien, ahora sí Nos quedaría esperar Básicamente cuando se hace un restablecimiento Un formateo El dispositivo suele tardar en encender Entre un aproximado de 1, 2, 3, hasta 4, hasta 5 minutos O en otros casos hasta un poco más Muy bien, para no hacer tan largo el video Voy a cortar de aquí Ese video obviamente Entonces no te preocupes nada más Deja ahí tu dispositivo tranquilito Que solito va a encender Entonces crack Yo como siempre Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Entonces ahora Lo que vamos a hacer Muy bien Ahora es nada más darle un inicio al dispositivo Porque repito Esto básicamente se ha hecho Como un dispositivo nuevo Entonces aquí primero seleccionas mi idioma En mi caso ya viene predeterminado Nada más voy a darle aquí en comenzar Muy bien Aquí le damos en el botoncito Que está aquí abajo Que dice omitir ¿Qué más tenemos por aquí? Omitir también Continuar cracks Aquellos que quieran quitar la cuenta FRP O cuenta de Google Como quieran llamarlo El link lo estaré dejando aquí abajito En la descripción de este video Aquellos que quieran quitar la cuenta FRP De este dispositivo Estará aquí abajito Muy bien Aquí le damos en siguiente Siguiente Es básicamente ahora todo Dar en siguiente Siguiente Omitir Algunos pasos Que quieran omitir Muy bien En este caso por ejemplo Nos dice Puedes establecer ya un bloqueo de pantalla En mi caso vamos a dejarlo así Y vamos a darle en omitir ¿Sale? En este caso puedes establecer No sé Ya sea un patrón Un pin Recuerda que estas configuraciones Lo puedes hacer más adelante Así que no hay ningún inconveniente Si le das en omitir Aquí le damos en siguiente 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 Y luego deslizamos esto Hacia arriba Ok crack ¿Y qué te pareció Esta manera sencilla De cómo hacer un hard reset De este dispositivo O un formateo? Y entonces ya está Ya puedes pasar a utilizar tu teléfono Y vamos a probar entonces Si tiene todavía el password O la contraseña de ese momento Como pueden ver Ya todo está limpio Y las aplicaciones Básicamente son Las aplicaciones que vienen por defecto Si tenías otros juegos O algo Otras aplicaciones Básicamente vas a tener que Volver a descargar de nuevo Porque repito Todo se ha borrado Se ha vuelto completamente Como nuevo Entonces Y eso fue todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Déjanos tu like Esto es GSM Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye